Hola amigos y amigas de Matemática Empírica, soy Eduard Cárdenas y bueno, bienvenidos todos a este nuevo video. En este video vamos a iniciar con el tema de exploración en estadística. Espero que les parezca interesante para aquellos estudiantes de primaria o aquella persona que quieren ir aprendiendo por primera vez estos interesantes temas. Bueno, vamos a contar una historia y en esta historia los participantes que hay en ella se tratan de piedritas, piedritas de colores. Yo las he tomado de colores, pero ustedes pueden tomarlas, pueden tomar los objetos del mismo color, pero siguen el proceso de la historia que les voy a contar y se va a poder llevar la actividad de la misma manera. Pueden usar piedritas, pueden usar tapas, pueden usar el objeto que ustedes quieran al contar su historia. Yo cuento mi historia particular para que sea más visual. Han quedado diferenciadas por colores, pero no es necesario que haya un color en particular. Se pueden ubicar los objetos en las casas de acuerdo a como ustedes la quieran realizar. Eso ya lo discuten con el adulto que los esté guiando, con el profesor o con sus amigos. Iniciamos la historia. Resulta que en esta época del año se ha realizado un congreso de piedras. Todas ellas se han reunido para intentar cambiar información sobre educación, sobre estudio y cómo ser mejores amigos y poder interactuar de mejor manera. Para ello, han contratado a un experto en el tema porque necesitan reunirse en algunos sitios. Nuestro estimado conejito que está acá ha sido el organizador de este evento y él nos ha traído algo muy interesante. Ha creado ocho sitios o ocho cubículos o piezas donde se podrán reunir todos los integrantes de este congreso. Y ha decidido que se reúnan allí por los colores de las piedras. Cuando todas las piedras han llegado ya listas a reunirse emocionadas, pues él ha dicho que inicialmente va a reunir en el primer cuarto a las piedras de color morado. Después de investigar y revisar bien, pues nos damos cuenta que solo hay una piedrita de color morado. Y se le ha dicho a nuestra amiga que se vaya y se ubique en el primer cuarto. Queda como si fuera la naricita de nuestro cuarto con ojitos y boca. Bueno, después de eso, también ha llamado a los siguientes colores. Entonces, ha dicho que en el segundo cuarto se reúnan las piedritas de color fucsia. Entonces, llama a las piedritas de color fucsia para que se reúnan allí. Parecido al morado, pero un poco más rosado. Bueno, nuestras piedritas fucsias ya están listas y las invita el organizador conejo a que se reúnan en el primer cuarto. En el segundo cuarto. Estando allí, las piedritas se empiezan a reunir y a interactuar entre ellas. Luego invita a la tercera zona de reuniones, invita a las de color naranja. Las de color naranja empiezan a ubicarse en el tercer cuarto. Ustedes ubican sus cantidades a gusto en cada cuarto del material que quieran. Y aquí yo los discerní con colores. Bueno, listo. Ahora nuestro organizador llama al cuarto grupo, que serían las de color blanco. Y vemos que aquí están nuestras amigas de color blanco. Continúa la reunión y ahora llama a las de color verde para otro cuarto. Donde se van a reunir, van a interactuar, hablar de negocios, de estudios, de metodologías, de estudios, de cómo hacer mejores amigos, de cómo colaborarse los unos a los otros. Reuniones para hacer de un mundo mejor. Y pasamos luego a llamar al siguiente color. Nos queda rosado, nos queda azul y nos queda amarillo. Vamos a llamar a las de color rosado. Entonces, el grupo de rosado, que es bastante amplio, se empieza a dirigir a su cuarto de reuniones. Vamos a llamar a las de color azul. Está listo y todo parece ir muy bien. Se inicia la reunión. Nuestras piedritas de colores se organizan. Están pasándola entretenido. Y parece que todo va de maravilla en la reunión. Pero parece que se ha creado cierto descontento y está pasando algo. Se escuchan ciertos ronrones dentro de este proceso al pasar el evento. En un momento determinado pasa de un inspector. El inspector llega y es el inspector ratón. Él saluda muy amablemente a su amigo conejo y empieza a revisar cómo va el evento. Y de un momento a otro nota algo que no le agrada. Y después nota algo que no le agrada. Él se dirige y habla directamente con el conejo. Y le dice, mira, está sucediendo un descontento porque tenemos la situación de que hay unos cuartos con muchas piedritas y otros con muy pocas. Entonces, en el que hay muy pocas, pues no están pudiendo interactuar como deben ser nuestros amigos y se están sintiendo relegados. Y donde hay muchas, pues se están sintiendo incómodos, abarrotados y tampoco se sienten bien. Y sienten que, pues, como es algo cooperativo, pues todos deberían estar de igual forma. Y te dejo esa inquietud y busca una manera de solucionarla. Mientras tanto, nuestro inspector ratón se queda en el evento. Nuestro amigo conejo viene y mira la situación y le pide a ustedes que revisen la situación. Para ustedes internamente, el conejito les pide que cuenten cuántas piedritas hay de cada color en cada cuarto. Y les pide que, por favor, hagan una lista empezando desde aquí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Y en esa lista, anoten el color y el número de piedritas que hay allí. Después de haber hecho el conteo, que ustedes le han dado pausa al video, pues, nuestro conejito tiene ya listo el conteo. Y él se da cuenta que en la primera, en el primer cuarto, solo hay una piedrita morada. Que en el segundo, se presentan una cantidad de 15 piedras fucsia. En el tercer cuarto, también hay bastantes. Hay 16 naranjas. En cambio, en el cuarto cuarto, solo hay 6 piedritas blancas. Siguiendo el conteo, observa que en el quinto, tenemos 12 verdes. En el sexto, tenemos 18 rosadas. En el séptimo, tenemos 6 amarillas. Y por último, en el azul, tenemos 14. El conejito pide la ayuda a ustedes y les dice que cuál es el cuarto con menos elementos y cuál es el cuarto con mayor cantidad de elementos. Eso lo pueden decir en su clase. Ya se han dado cuenta que el de menores elementos es el cuarto morado con uno solo. Y que el cuarto que tiene más es el del color rosado con 18. Ante esta situación y no sabiendo cómo organizar todo, pide la ayuda a otro experto. En este momento, llega el experto en organizaciones, nuestro amigo el monito. El monito viene a colaborarle al conejito y escucha de él la situación. Entonces, él, revisando rápidamente la situación y haciendo una análisis, le da el siguiente consejo al conejito y actividad que ustedes le van a colaborar a hacer. Dice que primero tiene que contar cuántas piedritas vinieron al evento en total. Ya como ustedes han hecho una lista de todos los colores, les pido el favor que en una hoja hagan el conteo total de las piedras que hay en este evento. Después de que hagan el conteo de las piedras que hay en este evento, el monito les pide a ustedes que cuenten cuántos colores hay. Para ello, van a obtener los siguientes resultados. A ver si ustedes obtuvieron lo mismo. Dieron pausa de video y miramos. Se obtiene esta lista que tenemos. Morado 1, fucsia 15, naranja 16, blanco 6, verde 12, rosado 18, amarillo 6 y azul 14. Total 88 piedritas de 8 colores. Después de ello, le dice el monito al conejo que le pida a ustedes que hagan la división de las 88 piedras divididas en 8. Por favor, hagan esa división. Después de que ustedes efectúen la división, como ven en la parte superior derecha, tenemos que el resultado fue 11. Y el conejito pregunta para qué sirve ese 11. Que ustedes lo deben haber calculado antes de observar lo que yo he hecho. Bueno, el monito dice que esa es la solución. Le comenta al conejito que debe mirar que en los cuartos donde haya pocos elementos, en los cuartos que haya muchos elementos, debe extraer los elementos de más y dejar solo 11 en ese cuarto. Y después, en los cuartos que haya muy pocos elementos, con los elementos que se extrajeron completar esos 11. Y así todos quedarán distribuidos de igual forma. Ante esta situación, el conejito parte a mirar donde hay muchos elementos y se da cuenta que en los fucsias tenemos esa situación. Entonces, contemos. Si en los fucsias habían 15, ¿cuántos elementos debo sacar para que me queden 11? La respuesta es 4. Contamos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 elementos quedaron en el cuarto fucsia. Luego pasa al cuarto naranja. En el cuarto naranja hay 16. ¿Cuántos elementos deben extraer para que nos queden 11 elementos? Correcto. Deben extraer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos extraído 5 elementos de los naranjas, 5 piedritas. Se les dice que se vayan al pasillo y si ustedes cuentan 2, 4, 6, 8, 10 y 11 piedritas naranja quedaron en el cuarto. El conejito sigue revisando y se da cuenta que en los verdes pasa lo mismo. En los verdes hay 12. ¿Cuántos debo extraer para que me queden 11? Exacto, 1. La piedrita verde se va al pasillo y contamos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 piedritas verdes. Pasamos al cuarto de las piedritas fucsia, donde hay más cantidad de elementos y hacemos lo mismo. Si hay 18 elementos, ¿cuántos debo extraer para que me queden 11? Correcto, deben extraer 7. 2, 3, 5, 6 y 7. Extraen 7 piedritas y les van a quedar 11. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Continuando su tarea, el conejito llega a las azules, en donde encontramos 14 elementos. ¿Cuántos debo extraer para que me queden 11? Exacto, 3. 1, 2 y 3. Y se le pide a esas piedritas que se vayan al pasillo, se cuentan 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. El conejito ha logrado la mitad de la tarea y nuestro amigo el ratón, que está muy colaborador, ahora va a ayudar en la segunda parte. En la segunda parte es que aquellos sitios que tienen pocos elementos, se le van a agregar las piedritas que están en el pasillo para que se completen 11. El ratón va al primer sitio, el más crítico, donde está la piedrita morada sola, y allí, pues si hay una, ¿cuánta le falta para 11? 10. Contamos 10 piedritas en cualquier orden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 piedritas y las ubicamos aquí. 10 piedritas y una que había son 11. Nuestro ratón va a otro sitio, al de las blancas. Contamos las blancas y hay 6. ¿Cuánta le falta para llegar a 11? Exacto, 5. Le pide a 5 piedritas, 1, 2, 3, 4 y 5 piedritas, que por favor entren al cuarto donde están las blancas, y así se completan 11, 6 y 5, 11. Y finalmente, vamos a donde están las piedras amarillas. ¿Dónde están las amarillas? Hay 6. ¿Cuántas le faltan para completar los 11? Sí, exactamente 5. 3, 4 y 5. Y de esta manera se ha logrado el objetivo. Así, nuestro amigo ratón, nuestro amigo conejo y nuestro amigo monito han logrado el objetivo. Permitir que en este congreso de piedritas, las piedritas estén a gusto. Porque en cada cuarto se encuentran distribuidos la misma cantidad de elementos. Con esto terminamos este video un poquito largo, pero muy bonito. Espero que les guste. Nos vemos en otro video. Hasta pronto. Discutan el resultado de esta situación en su clase y espero que les sirva. Un abrazo. Cuídense mucho. No olviden suscribirse y dar like, que a mí me sirve bastante. Recuerden, pueden usar cualquier elemento y pueden ser del mismo color, distribuidos en cantidades diferentes para que cada uno haga un ejercicio. Pueden usar tapas, palillos, pitillos, muñequitos, piedritas, juguetes, etc. Cualquier cosa sirve. Hasta pronto. Nunca olviden que se puede aprender de forma didáctica y divertida.